Hola, ¿qué tal? Soy Dalton, espero que te encuentres muy bien. Hasta ahora solamente hemos hablado de cosas un poco, bueno, bastante tristes. Entre los tres videos que solamente he subido, que serían los perritos que se cayó, las vacunas y lo que sería el perrito de la gota mágica. Hoy quisiera hacer algo mucho más alegre y enfatizar en lo que sería la vida de un veterinario en sí. No solamente pasan cosas trágicas en sí, los veterinarios son los encargados de curar, proteger, ayudar y aconsejar. Obviamente no vamos a aconsejar al animalito, no, vamos a aconsejar al dueño. En fin, hace unos años ya llegó una señora con un perrito en los brazos, uno chiquito, de esos matones, esos chihuahuas, contándonos que el animalito se había caído de la cama. Al momento que ella nos lo entregó, notamos que la patita derecha estaba rota, o creo que era la izquierda. La cuestión es que lo interesante aquí es la férula. La férula es como un yeso, pero en realidad no lo es. Es bastante parecido. Lo curioso de todo esto es que yo nunca había visto una férula tan chiquita. Ya que las férulas normalmente, los perritos que saben llegar así y se les pone una férula, son de un vuelo de este puerto. O sea, el tamaño de este puerto es un enorme. Y se le hizo la férula, se lo ayudó al animalito y se lo curó. En la práctica es un proceso donde se va creando la férula, se le toman medidas al animalito y se le creó. Y con eso el animalito ya pudo caminar de nuevo. Y comenzó, y era como una persona con un yeso en la práctica. Y el perrito tenía que ir arrastrándole este para ir caminando y poco a poco se iba recuperando. En fin, y esta es una de las diferencias, ¿no? No todo lo que voy a estar contando va a ser solamente cosas muy trágicas, sino que también quisiera pegar un poquito más a lo que es al momento que nosotros se hidamos y podemos hacer algo para el animalito. En fin, el animalito en sí ya estaba recuperándose, ya estaba mejor. Y ya lo traían solamente para hacerle unas inyecciones para que se recupere su huesito. Dos, tres semanas después ya se le quitó la férula y el animalito comenzó a caminar normalmente. El problema es que los animalitos tan chiquitos como los chihuahuas, los dobervan pincher, que son muy pequeñitos, inclusive los schnauzer miniatura, unos cositas así. Los schnauzer normalmente, los medianos serían de este aporte. De ahí las miniaturas son de este abuelito y aunque llegan a los 10 años siguen de ese abuelo. Estos tipos de animales son muy frágiles en realidad, se lastiman con mucha facilidad. Es decir, que tengan mucho cuidado al momento de estar cargando a su chihuahua o a un perrito chiquito en la práctica. Ya que el perrito que llegó a la veterinaria ese día tuvo bastante suerte para no lastimarse más en lo que se veía. Pasando a otra anécdota, otro chihuahua había llegado, bueno, hace unos años, porque no recuerdo, fueron épocas diferentes. Llegó un perrito chiquito, de esos matones, ese creo que era un dobervan, un dobervan pinche pequeño. En sí nos pidieron que le pongamos una vacuna, nosotros encantados, está bien, dijo. La cuestión es de que el animalito era demasiado agresivo y al momento de tratarlo de agarrar, solo me descuidó un poquito. El grandísimo perro cogió y me mordió. Y muchas veces nos dicen, si le vas a ayudar al animalito, pues no te va a hacer nada. Bueno, pues la cuestión fue ahí diferente, ¿no? Me mordió. Obviamente porque estaba asustado, supongo, ¿no? Pero igualmente sí me enojé bastante. Poco después yo ya estaba con la bandita en la mano, porque sí me había mordido feo. Unos dientecitos tan desgraciados. Volvió el mismo animalito y llegó porque se habían ido a otro lugar a comprar unas cosas y da la casualidad que había una abeja por ahí y el animalito se la comió. Y entonces yo estaba que me gozaba y que me gozaba. Y yo estaba pensando, eso es karma. Y el perrito, bueno, en sí llegó el perrito trompudo en la práctica. Estaba hinchada la boquita y un perrito tan chiquito era como algo así más o menos. Así de hinchada y la boca normalmente suele ser así. Así, ya. Entonces procedimos a ponerle lo que sería el antídoto para que se le desinflame la boquita, pero sin embargo ya no podía morder al animalito. Lo bueno es que el animalito ahora está bien y... Y de por sí sí me dio un poquito de gracia para que decíles que el perrito se haya comido una abeja. No, pues me morré. Pero en sí el perrito ya estaba bien, se la desinflamó y ya pudiese normalmente. No, y sí está bien peligroso, eso que se coman abejas se puede morir, tendrán cuidado. Quisiera compartirles unas imágenes también de lo que sería del animalito que les dije anteriormente sobre la férula. Ya que sí tengo las imágenes de eso porque esa de ahí no se me va a censurar. Otras imágenes son mucho más fuertes. Y les voy a compartir una foto para que vean cómo el proceso completo, pero sí más o menos cómo quedó el animalito. Y bueno, eso ya sería todo. Espero que se encuentre muy bien, como lo dije al inicio. Espero que me regalen su like, si quieren. Si no, pues... Pues... Ya. ¿No? Compartan el video y aquí abajito en la descripción les dejo mis redes sociales, que serían Facebook e Instagram. Y tal vez el día de hoy me hago una cuenta de TikTok para promocionar este canal. Bye.